Hoy me adentro en el occidente de Asturias, ese gran desconocido para incluso los propios asturianos del centro y del oriente. Voy en busca de una vieja iglesia en ruinas y realmente no sé qué me voy a encontrar. Sé que esta iglesia tiene algo muy particular, que son unos frescos, unas pinturas que se conservan desde el siglo XVI-XVII. Realmente me informé en internet sobre ello y lo cierto es que ya solo ver estas pinturas merece la pena el viaje. Además, adentrarse en estos consejos de vasta extensión del occidente es siempre un regalo a la vista. El paisaje y estas carreteras que te hacen sentirte perdido completamente en una Asturias primigenia. Después de que una vecina me diera indicaciones, bajo por una calella y ya veo la iglesia en ruinas a lo lejos. Aquí tenemos un orreo con unos pegollos muy particulares del occidente, vestidos de ladrillo, y un paisaje de campiña muy propio de esta zona. En estos prados había vacas de raza asturiana de los valles, aunque aquí en el occidente no son siempre las protagonistas porque hay muchas vacas de leche. El día estaba soleado, hacía un calor inusual para la época en la que estábamos, como sucede últimamente, y bueno, pues poco a poco me fui acercando al entorno de la iglesia y fui explorando el perímetro en torno a la misma. Justo enfrente había un palacio hidalgo, cuyos propietarios parece que tienen título de propiedad de la iglesia que vamos a investigar. Eso sí, compartida con la institución de la iglesia y de ahí debe haber algunas desavenencias o algún problema que hace que unos por otros nadie se ocupe de esta insigne y bonita iglesia que vamos a hacer. Ya solo queda una campana en la espadaña. Oxidadas verjas intentan impedir el acceso a la iglesia. El guardapolvos de piedra en la entrada con arco de medio punto. Las viejas vigas de madera y una pila bautismal con agua podrida. Como vemos, está bastante peligrosa la entrada y luego pues aquí la nave central está todo sin techumbre, vamos. Está todo caído, desvigues, está un poco peligroso de andar por aquí. Y luego aparte pues fijaros que ha crecido un auténtico bosque dentro. Que hay árboles ya creciendo dentro de la iglesia. Aparece ante mí una de las primeras pinturas que realmente sorprende por su buen estado de conservación, rodeada de tanta podredumbre y humedad. Esto sí que está para venirse abajo. Es un montón de madera sustentante, es con todavía tejado, un montón de tejas. Esto se puede venir en cualquier momento abajo y partirte la crisma. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Hoy he venido a la parroquia para visitar expresamente esta iglesia en la que igual me hallo, que es la iglesia de Santa María. Esta iglesia ya en avanzado estado de ruinas, como podéis ver, pues conserva elementos patrimoniales que son muy interesantes de venir aquí y echarles un vistazo. Tenemos pinturas de la época del siglo XVI, XV, tenemos una tumba, un sarcófago auténtico en el que se encuentra enterrado un noble del siglo XVII, tenemos retablos, tenemos el altar, una serie de elementos que hacen de este lugar un sitio urbes muy, muy interesante. ¡Vale! 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 ¡Vale a ver cómo está la luna! ¡Vale! ¡Aquí! ¡Vale! Y aquí tenemos el retablo, carente de imágenes. Viendo a esta iglesia así abandonada de esta manera, me viene a la cabeza una cita que hace tiempo leí en un libro, que decía que el empobrecimiento moral tiene como consecuencia el empobrecimiento material. El altar, rosas, flores de plástico, velas, columnas de fuste salomónico, pedazos del retablo, junto al altar mayor. Y luego, mira, la iglesia no tenía, no era tampoco tan antigua en cuanto a la modernización de las instalaciones. Fijaros que aquí tenía para el sistema del umbral. Vemos que tampoco es que lleve aquí más de 100 años abandonada, ni mucho menos. Si os fijáis, pues según entráis ahí al fondo, con la maleza esta, pues se encuentra la nave principal, que es rectangular, nave única, quiere decir que no tiene naves laterales, no tiene pasillos laterales. Y luego se llega aquí a la cabecera, el ábside, que es de forma semicircular, como la mayor parte de las iglesias, y tiene ahí pues el retablo mayor. Las imágenes no están, las habrán saqueado, las habrán transportado a iglesias de pueblos cercanos, o la nueva iglesia. Y aquí está el altar, el altar mayor, que bueno, pues está como este arco, está un poco remozado, como si lo hubieran pintado un poco, le hubieran echado una capa de pintura y se conserva mejor. Pero luego, si os fijáis, aquí en el interior, pues tiene humedad por todos sitios, o sea, bueno, por todos sitios, o sea, está afectadísimo con la humedad. Y lo más interesante de esta iglesia, lo tenemos justo ahí, en la oscuridad, es un sarcófago, una tumba con un guerrero grabado en piedra, con la espada, bueno, con la espada no, no, no tiene la espada, pero bueno, es, sí, sí, sí que tiene, tiene aquí la espada, sí, sí, sí. Y este sarcófago pertenece a un señor que se llamaba Pedro de Francos, esposo de Mencía Flores Valdés, y eran unos nobles del siglo XVII, XVI, que se enterraron aquí, que tenían bastante poder en la zona. Y nada, pues, desde 1616, que es donde data aquí el sarcófago, que hay aquí un epitacio, pues ha llegado hasta nuestros días. Ha habido más enterramientos por aquí y han sido excavados. Y de hecho, hay huesos, huesecitos, por la zona, que podrían ser restos humanos de los antiguos enterramientos, exhumados por, bueno, pues el vandalizaje, el robo, lo que fuera, o incluso por animales. Mira, motivo de decoración de un crudín. Y luego este es el otro, el otro retablo, que está en la sala del enterramiento. Que, bueno, como veis, faltan las figuras. Supongo que estarán en otras iglesias, o habrán sido saqueadas en su día. El caso es que aquí no hay, no hay figuras. Aquí ha habido excavaciones. Aquí quizá hayan extraído incluso enterramientos, o quién sabe. Esta iglesia seguramente haya sido saqueada tras el abandono. Hay marcas por aquí en las piedras que pudieran ser de los canteros en su día. Y, bueno, hay una especie de revocado que no tiene tampoco tanto tiempo. Por esta otra parte se ha caído, pero ahí se mantiene. La capilla de los francos Flores, abierta en la cabecera, lado del Evangelio. Allí se encuentra el sepulcro yocente de tosca, rígida y guerrera figura del que fue señor del vecino palacio. Lo que trae puesto es, aquí yacen los señores don Pedro de Francos y Mencía Flores Valdés, en el año 1616, fundadores y señores de esta capilla. Hay un documento en la Catedral de Oviedo, en el que el rey Alfonso III, ese que se fue ahí a Valdediós, al retiro, pues dona esta iglesia a la Catedral de Oviedo. Una donación que hace este rey, que es ratificada por Fruela II, ya en plena monarquía asturleonesa. Y entonces, pues tenemos, es una iglesia cuya fundación es antiquísima. La construcción actual, pues, sería posterior, arreglos posteriores, ampliaciones, pero lo que es la fundación, tenemos que remontarnos como mínimo a la monarquía asturiana, con Alfonso III, el último de los reyes de la monarquía únicamente asturiana. El último de los reyes de la monarquía, Bueno, y una de las cosas más chulas que tenemos aquí en esta iglesia, son las viejas pinturas que hay en las paredes, unos frescos que ya están bastante deteriorados, pero se pueden, bueno, apreciar un poco, sobre todo el que tenemos ahí en la entrada, que os voy a enseñar después. Este de aquí es, se cree que sería una representación de Adán y Eva, ¿vale? Hay un blog por ahí que habla de esta iglesia y que le encuentra, pues, significados muy lastivos y, pues, sexuales a estas figuras, a estas pinturas, pero no, es solo la imaginación del que escribió ese blog. Esto sería una representación de Adán y Eva y lo que vamos a ver, pues, sería una santa, no tiene nada que ver con lo que se expone en ese blog. Que, bueno, está muy interesante, pero el autor erró en esa apreciación de la iconografía. Bueno, estas iglesias, estas pinturas, se cree que son del siglo XVI, XVII, por ahí, creo que leí, pero se está en duda de que pudieran ser más, pudieran ser arreglos de unas anteriores que estarían ahí, que serían ya románicas o vete tú a saber. Bueno, esta pintura que tenemos aquí, que como ya decía, el autor del blog que habla sobre esta iglesia ahí en internet, pues, decía que era una mujer manoseándose de manera morbosa los pechos, pues, no. Bueno, es Santa Águeda y lo que tiene la bandeja, sí, tiene una bandeja en la mano y en la bandeja no son dos huevos fritos, sino sus pechos. Esto es una representación un poco inquietante, pero responde al hecho del martirio que sufrió esta santa, que fue pretendida, fue pretendida por un senador romano, un tal Quintanius, ella le rechazó porque decía que su vida se dedicaba a Cristo y el senador, pues, la torturó y le cortó los pechos ahí salvajemente y entonces a ella la salvaron, la elevaron al cielo, bueno, no sé cómo fue la historia. El caso es que a ella se la torturó cortándole los pechos y, pues, se la convirtió en santa y se le representa así, con la bandeja de los pechos. Figura santoral que protege, pues, a las mujeres de las enfermedades de los pechos, que es protectora de las mujeres en general y en el País Vasco suplanta a una divinidad pre-cristiana que, bueno, pues, estaría antes de la implantación del cristianismo y se recoge como Santa Agra. Y por ahí tenemos otra pintura que no sé si sea un pantocrator o no sé. Hay unas flores, unas florituras, pero no las identifico bien. Me gustaría abrirme paso ahí y ver esa especie de capilla o sala al lateral, pero está complicado, además. Además, pues, esto está como para venirse abajo, joder, está fatal. Esto parece la pantalla del sticker Ambush del Country 2. Y, pues, esto está como para venirse abajo, joder, está fatal. Sobre la iglesia hasta que acabo de visitar, la iglesia... Descubrí que hace unos recientos años se encontró allí en los basamentos de la iglesia una ara botiva, es decir, un peñón, un pedrusco, una laja de piedra en el que tenía unas inscripciones dedicadas a tutela. Tutela es, pues, una diosa de los caminos, diosa tutelar, de ahí viene la palabra tutela, supuestamente, pues eso, que protegía a los antiguos peregrinos, a la gente que andaba por los caminos, y, bueno, pues, era una divinidad romana o algo de eso, y, bueno, pues, se encontró una estela botiva ahí en... Supuestamente está en el arqueológico, así que, ya veis, esto vas ilvanando y vas encontrando más historias. Un poquito de historias, fijaros, este libro, esta maravillosa colección, que, bueno, hoy ha ido a menos porque traen mapas bastante mierder, pero, igualmente, el contenido está muy bien. Hoy ya es el RIDEA, no el IDEA. Hoy sería el Real Instituto de Estudios Asturianos. Este es el número uno, sobre Tineo y Allande, los consejos de Tineo y Allande. Lo encontré en una casa abandonada, fijaros cómo está de humedad, pero, bueno, pude recuperarlo más o menos, está muy bien. Y aquí, ahí está. No está muy bien dibujado, fijaros, aquí falta la espada que tenía, hombre, salvo que esté del otro lado. Aquí tenía como una especie de espada de daga y aquí no se lo dibujaron. Sé que está muy bien el sarcófago este, la tumba, es una pasada. Encontrar esto, una tumba, una tumba dentro de una iglesia abandonada, es que es surrealista, y que haya huesos por ahí, por el suelo, que dicen que son de otros que se enterraron allí, y, bueno, es brutal. Y, bueno, la frase es la inscripción del enterramiento. Y, bueno, la casa que estaba aledaña era de los Omaña, una familia poderosa de aquí, de la zona, aparentada con, qué sé yo. Después de tanto calellar, tanta investigación y tanta comedia, pues habrá que ir a llantar, habrá que ir a comer el menú por ahí, y a calellar un poco por la senda de los vinos. ¡Oh! 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 Gracias.